Tensa calma en el Cairo. El ejército y la policía han tomado el control en el barrio de Abisilla tras los disturbios que han dejado una veintena de muertos y obligado a la Junta Militar a dar un paso adelante. Los militares se plantean abandonar el poder el próximo día 24 si algún candidato logra la mayoría absoluta en esta primera vuelta de las presidenciales. Los militares no han reaccionado hasta ahora. Después de que nosotros nos enfrentáramos con los matones y los hiciéramos huir. Los disturbios se produjeron cerca del Ministerio de Defensa egipcio. Agitadores violentos no identificados atacaron a jóvenes que protagonizan una sentada desde el viernes para pedir la renuncia de la Junta Militar. Entre ellos hay seguidores de un salafista cuya candidatura a las presidenciales ha sido invalidada. Representantes políticos y movimientos revolucionarios han convocado una manifestación para este viernes en la emblemática Plaza Tajarir para protestar por estos incidentes.